Trabajo y muchas cosas ya no lluvan por todos lados, pero por todos lados no acertan. La escuela ya no es raro. La escuela 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 no es raro. Yo soy profesora de educación escolar básica. Siempre nosotros le preguntamos a los niños si ellos no tienen vecinos, así que no caminan, que no se van a la escuela. Entonces, yo soy profesora. Yo soy profesora, yo soy profesora. Yo soy profesora por la escuela. una sociedad más inclusiva. Más días de Jesús. Mati, la familia, la escuela son un ejemplo como para seguir construyendo la inclusión escolar. Es tener oportunidades, igual que otros niños, lo fundamental es tener oportunidades para el ingreso a la escuela, oportunidades para ejercer su derecho en el supermercado, en el mercado, en los parques. A, E, I, O, U. La gente tiene que tratar con mucho cariño también, que también se tiene el mismo derecho de estudiar. A, E, I, 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 I. Yo soy carpintero como ciudadano que le den oportunidad a los niños sin diferencia porque tiene el mismo derecho de recibir la educación de su educador. Yo le quiero decir a todas las mamás que tienen un hijo con discapacidad que le traiga a la escuela, que el derecho del niño es que ellos participen, entren en la escuela. Es muy importante. Y eso también nos motiva a nosotros a poder luchar en esta experiencia nueva, ¿verdad? Porque es una nueva experiencia para nosotros. La discapacidad más grande que uno tiene es la no aceptación y la no tolerancia de la diferencia que tiene ese otro. El primer día que vino a la escuela, ella no quiso irse, quería quedarse con la profesora. Así se adapta a su compañero y su compañero a él. Al principio tuve miedo, no sabía cómo tratarle. Y la verdad que sus compañeritos y eso desde el primer día le tomaron un aprecio, lo que hicieron. Todo le trata bien, le cuida. Y me di cuenta que era un chico como todos los demás también. Ahí me di cuenta que le valga tuve miedo. El primer día de hoy es que se gana la escuela. Pueden estar conmigo ni yo. Que no te digan que no te digan que no. No te lo gana. En este principio las cosas no aprenden. El otro día también me hacía que no te hacer nada, porque tú siempre me hascía que no cambiara la vida de huir. A pesar de que se hagan amistad, niña como EGAR, todos juntos mantienen nosotros para adelante, toda la comunidad. En tres años que tenemos, vamos a mantenerse amistad, nosotros estamos adelante.